Tenemos que empezar a cocinar. Tenemos que empezar, así es. Bueno, así que vamos a empezar a hacer este guiso de mondongo que vamos a hacer en el día de hoy. Yo ya tengo cortadito el mondongo. Recordemos que el mondongo es uno de los estómagos que tiene la vaca. Exactamente. Que es el que generalmente se utiliza para hacer este tipo de guisados. ¿Vos ahí lo tenés ya precocido? Ya está precocido, ya tiene una cocción de una o dos horas aproximadamente, como para que se vaya tiernizando. Y después de eso vamos a pasar a cocinarlo y eso nos va a agilizar un montón la cocción. Te hago una pregunta tonta. ¿La hora, hora y media de cocción se cuenta a partir del hervor o a partir de que se introduce en agua fría? Es el momento que lo ponemos en agua fría, por una vez que ya el agua comienza a tomar algo de temperatura, ya comienza el proceso de cocción del mondongo. Y es importante, fíjate esto, lagarto, que si lo cortamos pequeño vamos a agilizar un montón el tiempo de cocción del mondongo. Muchas veces decimos, uy, no, pero lo tengo que hacer, me va a llevar cuatro horas. Bueno, si lo cortamos pequeñito de esta forma, en dos horas probablemente desde cero, si lo ponemos directamente en el guisado ya lo tenemos listo. Así que es un buen punto como para tenerlo en cuenta. Bueno, yo voy a ir cortando entonces estas cebollitas de verdeo, que es la cebolla que vamos a utilizar en este caso para nuestro guisado. La cortamos directamente en aritos, de esta manera. La cortamos bien para que vaya a formar parte de este guiso. Es muy rica la cebolla de verdeo, realmente es muy sabrosa. Y hay quienes dicen que no les cae tan pesada como la cebolla común, ¿eh? Y a mí me pasa eso. A mí me resulta un poco más agradable. No la repetís tanto. No la repito tanto. La otra me encanta, me encanta achicoria, cebolla y huevo. Ah, es que es delicioso, lagarto. Realmente es un plato espectacular. Bueno, fíjate, ahí ya con esta cantidad que estamos teniendo acá, lagarto, vamos a andar bien. Así que yo voy a reservarme este poquito que nos ha quedado. Vamos a dejar eso ahí y vamos a comenzar a agregar aceite en nuestra cacerola, ¿eh? Bien, poquito de aceite. Eso mismo, aceite de oliva, aceite de girasol. Si tienen el aceite, el aceite que tengan en casa. No se dan drama si no pueden conseguir de oliva, ¿eh? Las llevamos a nuestras cebollas a la cacerola para que comiencen a transparentarse. Esto es importante siempre porque a veces decimos, pero ¿para qué las voy a transparentar tanto si después voy a cocinar por una hora mi guisado? Cuando cocinamos y hacemos que quede bien transparente y largue todos sus sabores en el aceite, después tiene un sabor mucho más suave la cebolla. Entonces, por eso es importante poder transparentarla bien, ¿eh? Vamos a poner un poco de sal, entonces. Y le vamos a... Uy. Le vamos a agregar un poquito de pimienta, ¿eh? De pimienta. Vos sabés que ayer aprendí una palabra nueva. A ver, ¿cuál sería? Estaba cocinando con mi amigo Pablo Benítez. Sí. Y le estaba poniendo el amigo, este amigo mío Pablo, pimienta a un guiso que estábamos haciendo. Y me dice, Dante, me parece que esta pimienta no está pimientando. No está pimientando. Exactamente. Bueno, así que se inventó una palabra tu amigo. Así que tenemos una palabra nueva para referirnos a la pimienta. Vamos a poner un poquito de pimiento rojo, que ya están cortaditos. Los rehogamos también un poco. Y ahora vamos con las zanahorias. Y inmediatamente vamos a ir agregando ya nuestro mondongo. Como para que esto vaya tomando un buen sabor. Y que se vaya cocinando bastante tiempo, ¿eh? Ponemos entonces el mondongo. Lo vamos a cubrir con un poco de caldo. Sí. Y ya vamos a terminar, digamos, esta primer parte de nuestro proceso. Yo ya le voy a agregar un poco más de caldo para que quede bien cubierto, porque tenemos que cocinarlo por un buen rato. Lo vamos a terminar, digamos, este proceso con tomates. Tomates. Tomates enteros, perdón, tomates frescos, quiero decir, que están pelados. Y los corté en concase. Los más maduros que consiga, porque de esa manera vamos a evitar que nuestro guiso sea tan... Y acá lo dejamos que se cocine tranquilo una horita a fuego lento. Y después seguimos con el paso siguiente y el pan, que es uno de los invitados especiales a nuestro guisado, ¿eh? Bueno, vengono un ratito.